Más música, vámonos con Nene y Carlos hoy aquí en Arriba Corazones. Todo el tiempo sin parar, hoy tengo que vestirte papá, te quiero más que nadie y cuando estoy a tu lado todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció y estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré. Hoy tengo que vestirte papá, el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció Y estás junto a mí, y me miras por mí, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré ¡Bravo, bravo Nene y Carlos! ¿Cómo están? Muy bien Y contentos aquí con ustedes, porque estamos festejando el Día del Padre Con la mejor música de Guadalajara Platícanos Nene y Carlos, platícanos qué concepto tienen ustedes como música Bien, nosotros lo que desde hace muchos años hacemos, o tratamos de hacer Es que le damos al público lo que pide, lo que necesita, lo que le gusta Siempre cuidando la calidad de la música Eso, porque estoy escuchando hace ratito, tocaste el tema de los Beatles Que fue los Midú, ¿no? Fue la canción que tocó el aspecto Que también nos prendió muchísimo, bueno, por una amiga que me encanta Pero bueno, un poquito más cerca, ¿de cuánto tiempo tienen juntos? ¿Qué han hecho? Platícanos Bueno, ya Nene y Carlos como dueto, tenemos ya 22 años de carrera Un servidor ya 41 años de músico y Nena tiene ya 20 5, 26 25, más o menos ¿Y 40 y cuántos? 41 años Ya bastantitos, pero bien profesionales Oye, y aparte, ¿qué tipo? A mí me salta el concepto, pero ¿para qué tipo de eventos podemos contratar los autistas? Pues todo tipo de eventos, todo tipo de eventos Desde una pareja, una pedida, el novio a veces no se ha contratado porque le va a dar el anillo A la novia, puede ser una boda, puede ser un cumpleaños, pueden ser, hay muchísimas opciones Hasta para un divorcio también También, porque no hay que celebrarlo De hecho, tenemos una anécdota de yo, particular, tantos años Nos contrataron para una misa, no una misa, un velorio También, también una vez en una ocasión nos tocó un velorio y pues fue emotivo Es que al final de cuentas Fue emocionante, él era rockero, entonces le quería rock Claro, pues es una manera también de homenaje Que bonito, que él quería rock, entonces lo homenajeamos de esa manera Qué bonito, la verdad es que yo los felicito porque tocan, además de padrísimo Una calidad de la música, de verdad, los invito a todos a que los contraten Por favor, denme sus redes sociales, sus números de contacto Para que los puedan contratar, ahora para El Día del Padre, por ejemplo Sí, claro, con muchísimo gusto Nena y Carlos Oficial, de esa manera nos van a encontrar en prácticamente todas las redes sociales Nena y Carlos Oficial, ahí nos encuentran Padrísimo, pues yo los felicito, la verdad es que me encantó Me ha encantado la música que han tocado ahorita con la de Yo quiero decirte papá, la verdad es que estamos bailando aquí en el estudio Sí, sí, sí Y pues vaya, saben, contrátenlos Vaya la pena muchísimo Para cualquier festejo de religión, hasta inclusive Un tema funerario, también hubo por ahí una experiencia No hay límites, no hay nada Es muy sencillo, márquenle redes sociales Nena y Carlos, bien fácil encontrarlos Y bueno, pues ya saben Qué esperan, a marcar y a contratar Muchísimas gracias, esperamos su llamada Gracias, gracias, pues vamos contigo, Ceci, que no estés a otro lado del estudio Muchas gracias, nena, Carlos, Zulaika, muchísimas gracias